¿Cuál es la evaluación de la campaña también? La verdad que muy buena, estamos trabajando mucho, estamos trabajando junto al vecino, recorriendo todos los barrios de Malvinas, todas las localidades, así que muy conformes, venimos muy bien, tenemos mucha esperanza que nos vaya bien. ¿Cómo los recepciona el vecino de Malvinas Argentinas, que se han encontrado, digamos, en esas recorridas? La verdad con todos los problemas que pueden haber en un municipio, tanto salud, seguridad, recolección de residuos, preguntas tan simples como dónde va a parar nuestro dinero, dónde van a parar el dinero de nuestros impuestos. Bueno, con todo eso nos encontramos. Es decir que no hay, digamos, al principio con lo que usted me cuenta, no hay tanto una preocupación por lo nacional, sino más bien por lo que sucede en el barrio, en el municipio. Y acá en Malvinas se da ese factor, es verdad, hay una preocupación muy grande por lo que está pasando en nuestro distrito. Obviamente que la atención a nivel nacional y provincial está, pero lo que está pasando en nuestro distrito, creo que supera esos temas. Y, a ver, digamos, ustedes en realidad vienen recorriendo, no ahora de campaña, uno ha visto imágenes, fotos, publicaciones, que apenas, digamos, asumieron, asumiste vos en el ANSES o mucho, o incluso antes de eso ya empezaba a recorrer. ¿Has notado que desde aquel entonces ahora la situación, por lo menos local, empeoró en lo que por lo menos la gente te plantea? Desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí. Los problemas que en aquel momento eran como, viste, signos de alarma, bueno, ya hoy son problemas que tienen un nombre y un apellido. ¿Cuánto influye, digamos, el hecho de que vos seas cariglino, digamos, y que la gente cuando vos llegás a su casa diga, bueno, ahí viene cariglino con todo lo que eso significa? No, la verdad que te abre muchísimas puertas, obviamente. O sea, y aparte es lo que la gente hoy te pide en la calle, todo el tiempo te dice, che, ¿cuándo vuelve Jesús? ¿Cómo está el jefe? Porque, viste, así, la verdad que lo están esperando a Jesús, así que eso te da mucha más fuerza y más ganas de seguir trabajando. Hay una elección la próxima semana que es una primaria donde, en el caso de Malvinas Argentinas, vos competís, tenés un rival interno dentro de Cambiemos. ¿Por qué la gente crees que tiene que acompañar a la lista de ustedes? Mirá, me parece que somos una lista de vecinos genuinos que conocemos la problemática de todo el distrito. Y la verdad que no generamos un vínculo oportunista, sino que queremos seguir trabajando, queremos seguir estando donde están los problemas y junto a nuestros vecinos. Bueno, hace unos días atrás lo escuché al ex intendente decir en un acto que era una etapa en donde no buscaban dirigentes políticos para sumar, sino justamente lo que se buscaba eran vecinos comprometidos. ¿Hay de esto? Absolutamente, 100%. Vecinos comprometidos, vecinos que tengan ganas de luchar por su cuadra, por sus pares, por su barrio, eso es lo que estamos buscando. Bueno, una de las críticas que le he escuchado hacer a quien compite con vos en las primarias es que lo que no se hizo en 20 años porque se va a hacer ahora. ¿Vos qué le podés decir? Que desconoce totalmente la realidad del municipio y de dónde partimos el 10 de diciembre del 95 y dónde llegamos el 10 de diciembre del 2015. Desconoce totalmente Malvinas Argentina. Se hizo muchísimo, falta mucho por hacer, pero no podemos negar el avance y el crecimiento que tuvimos como municipio y creo que fuimos destacados en la provincia de Buenos Aires. ¿Malvinas hoy está parado o está en retroceso? No, ya está retrocediendo, está en retroceso. O sea, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Eso es lo que a nosotros más bronca nos da y por eso salimos todos los días a la calle. O sea, ni siquiera se están manteniendo las cosas que con tanto esfuerzo los malvinenses pudimos construir, sino que estamos retrocediendo y arruinando todo lo que se hizo. ¿El tema salud, por ejemplo, pasa eso? No, el tema salud ni qué hablar. El tema, la salud está colapsada. El sistema de salud de Malvinas Argentinas está colapsado. No hay respuestas. La verdad que la gente que está necesitando que nuestro sistema de salud funcione correctamente la está pasando muy mal. ¿Y el tema de la vía pública, digamos, que durante la gestión del Cariquino era una de las cuestiones donde se le ponía mucho énfasis al tema recolección, limpieza? Bueno, eso es un denominador común también en todos los barrios. El pedido de, no te dicen, no vemos a alguien que nos barra las bredas para recolectarnos las ramas y demás, pasan dos meses después de 50 reclamos. Bueno, esas cosas pasan a diario y en todas las localidades. He escuchado decir que es, si sos electo concejal, una de las cuestiones es saber en qué se gasta la plata de los vecinos de Malvinas. Tal cual, tal cual, queremos saber en qué se gastan los recursos. O sea, no vemos prioridades, o sea, no vemos un desarrollo de prioridades, tampoco vemos que las pocas obras que se están llevando adelante con los fondos municipales tengan un valor correcto. O sea, no puede ser que los centros comerciales que por ahí está bueno que se hagan y demás, valgan 92 millones de pesos. O sea, me parece algo, una locura. Cosas que el vecino común por ahí no tiene por qué saberlas o no las sabe, pero eso es lo que está pasando en Malvinas, un despilfarro de dinero que queremos saber a dónde va. ¿Sabe el vecino de Malvinas que, por ejemplo, este Consejo Deliberante actual votó que el municipio esté en emergencia económica? Bueno, ese es otro tema. O sea, tenemos la coparticipación que gira el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en tiempo y forma. O sea, dejamos un municipio con superávit. A su vez, el gobierno nacional, el gobierno provincial, paga a nuestro municipio la deuda que venía teniendo con la administración de Jesús, la buena en su totalidad. Y aparte de ello, se llama Fondo de Infraestructura Municipal, en el cual el gobierno de la Provincia de Buenos Aires gira al municipio dinero extra, aparte de la coparticipación, para que se enfoque en obras públicas. Bueno, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Por qué estamos en emergencia económica? O sea, se dictó el año pasado y este año la vuelven a aprobar. Entonces, la verdad que nos parece un desmanejo total. O sea, los asfaltos que se han visto por estos días inaugurar son hechos con fondos que envía la Provincia de Buenos Aires. Exactamente, exactamente. Y eso es un... Se dan diferentes municipios, ¿no? O sea, el tema de apropiarse las obras del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Así que, en esta semana vamos a ver si nos ocupamos también en eso para mostrarle al vecino todo lo que se está haciendo desde la Provincia y que el gobierno municipal lo adjudica como propio. ¿Eso lo van a ir a plantear al Consejo de Levantes también? Seguramente, seguramente. Porque tenemos un gobierno provincial y un gobierno nacional que puso hincapié en la obra pública y con todo lo que genera eso para nuestros vecinos. ¿Qué repercusión hubo en la recorrida que hiciste por el Ministro Dietrich de la Ruta 8? Yo recuerdo, incluso lo contaba, que fue una de las obras que en su momento el ex Intendente Cariglino, incluso con Mario Isi, el propio Aldo Rico, pidieron muchas veces en ese área. Todos, todos. Yo pienso que desde muchísimos años se viene pidiendo y la verdad que es una alegría enorme. Ayer estuvimos con el Ministro, estuvimos recorriendo y la verdad que estuvimos con comerciantes, con vecinos que son beneficiados por esta obra y la verdad que están muy contentos. O sea, muy emocionados. Esa es la palabra, emocionados, porque gracias a Dios llegó la obra que por ahí muchos le decían que hasta ni siquiera la iban a poder ver. Entonces estuvimos charlando con algunos vecinos y la verdad que está buenísimo. Recuerdo en el año 90, perdón, en el año 2007, 2013, 2011, no recuerdo, pero me acuerdo que en San Miguel, después de haber sido Intendente Rico, jugó una elección como esta, digamos, una intermedia, y dijo que este tiene que ser el primer paso para volver a ser Intendente de San Miguel. ¿Ustedes sienten que es clave esta elección para que, justamente, Caliño vuelva a ser Intendente en el 2019? Nosotros la consideramos clave. Tampoco queremos ser tan dramáticos, ¿no? O sea, es una elección en la cual me parece que tenemos que hacer hincapié en que tenemos que estar en el Consejo de Liberantes para frenar este desmanejo que tenemos en Madriunas Argentinas. Seguramente que va a ser el primer paso para la vuelta de Jesús. Así que trabajamos en esa línea. ¿Te ha acompañado, Caliño? Es bastante. Muchísimo, muchísimo. Ahora estamos trabajando mucho en conjunto. Así que la verdad que para mí, o sea, es un honor y la verdad que me pone muy contento tener a Jesús al lado. Bueno, ¿qué le dirías al vecino de Madriunas que dentro de una semana tiene que concurrir a votar? Que nos acompañe, que no duden en acompañarnos, que vamos a estar en el Consejo de Liberantes para defenderlos. Para hacer las preguntas que ellos nos hacen todos los días. Bueno, para pedir las explicaciones correspondientes y hacer lo que tengamos que hacer. ¿Qué pasa con el ANSES? El ANSES, si Dios quiere, en 20 días más ya estaremos funcionando normalmente. Así que... ¿Los trámites se siguen haciendo igual? Nosotros hacemos operativos en los diferentes barrios y a su vez la gente de ANSES de Madriunas Argentinas se encuentra en diferentes ciudades de acá cercanas. San Miguel, José C. Paz, Talar, Pilar, Delviso. Como para atender también la afluencia de público que se incrementa en esos lugares. ¿Ha escuchado a la gobernadora pedirle a la gente que vaya a votar el 13 de agosto? Porque hay mucha gente que duda si sirve o no sirve ir a votar. Sí, obviamente. Obviamente. Que se acerque, que participe, que nos acompañe. Muchas gracias.